Hoy vamos a ser patria comunista Y hoy si vamos a elegir quien tiene la capacidad, el conocimiento, el equipo Esto no se hace solo, el país no se va a levantar solo, lo construimos con ustedes Vamos a devolverle a nuestra gente, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros hombres y mujeres de la patria A nuestros adultos mayores les vamos a devolver la dignidad, el orgullo, la esperanza, la fe En que esos días mejores vienen el 20 de agosto e inicia el resurgir de la patria Comienza la recuperación de nuestros derechos hasta la victoria sobre los mayores Hoy vamos a ser patria con Luisa Luisa González, Presidenta